Un videito era para alegrarle, pero lo voy a hacer mañana, miren, porque lo que tengo hoy es muy serio. Nosotros en nuestro país conocemos una realidad histórica con el tema dominico haitiano o haitiano hacia república dominicana y sabemos que desde su origen, esa nación, que fue una de las más prósperas colonias de Francia, era la colonia más próspera y al día siguiente cuando se formó como Estado era la más pobre. Usted se preguntará y por qué sucedió ahí, cómo es posible que una persona pase rápidamente y históricamente se haya mantenido en la misma situación. Pero si hay algo que yo debo criticar es que hemos sido parte de una organización política que hace más de 30 años advertía a este país de los peligros que representaba si no poníamos atención al tema haitiano, pero no por la persona humana, ni por el color, ni por nada, sino exclusivamente por la intención que se ha tenido de grupos económicos de resolver el drama humano de aquel lado con república dominicana. Hay quienes están incluyendo algunos funcionarios que son de esos sectores pro fusión, están hoy en puestos importantes que tienen que ver con migración y siempre han sido de esos sectores que han promovido la unificación, pero no porque el haitiano que entra aquí a buscar mejor vida esté invadiendo per se, no señores, es transformar que la república dominicana se reduzca a un Estado desaparecido y que se forme con el otro Estado una sola, a la que ellos llaman en su ideología, a la que ellos llaman Estado binacional de Quisqueya. Y aquí hay muchos que me estarán criticando y diciendo este estará loco o lo que sea, pero sigan pensando así, porque le estoy advirtiendo que hace más de 30 años la fuerza nacional progresista, los vinchos, le ha advertido lo que iba a suceder, como le advirtió hace más de 30 años, los peligros que enfrentaría la república dominicana si seguía permitiendo que el narcotráfico se involucrara en la política y luego iba a estar en el Estado y para muestra un botón y tienen que darle la razón. más de 30 años, pero ahora es el tema que ahora escucho mucha gente, pero ¿y qué vamos a hacer con...? Dios, pero ustedes entendían que eso no iba a ser ningún problema, ahora le está causando problemas, ahora se están sorprendiendo cuando se le ha dicho que eso es un grave problema para la república dominicana, no por color, no por pobreza, sino porque somos totalmente diferentes y que ellos como país no han podido superarse a sí mismos. Allí no hay con quién hablar. Hacen aparentar de que hay un Estado organizado, pero el mandato constitucional perimió. Hace más de 10 años que no se hacen elecciones de diputados ni de senadores. Los ministros cruzan y se van. Y a eso ustedes le llaman un Estado y que nosotros estemos tranquilos de este lado. O es una bomba de tiempo, más bien. No se están dando cuenta los liberales dominicanos, los altruistas, los pseudos intelectuales, de que aquí hay un sector ultranacionalista, que son los que estamos equivocados, y hay otros que son los que entienden cómo se resolvería dando paso o liberando la frontera. Luis Abinader ha estado claro. Y se sigue dando paso para hacer la verja perimetral que dentro del perímetro territorial dominicano y haitiano haya un control, como lo tenemos nosotros en nuestras casas, que son patios. ¿O usted está dispuesto a tener una vecindad con un patio abierto donde el vecino haga y deshaga como él le dé la gana? No, porque eso sería una hipocresía decirlo, porque no es lo mismo llamar a aquel que verlo llegar. Pues hoy, la República Dominicana, aparte de la pandemia, aparte de las dificultades que tenemos como nación, aparte de que tenemos un sistema de seguridad social que no es ningún sistema, porque aunque lo haya dicho el doctor Juan, que nos visitó recientemente en la entrevista, aquí hay graves problemas. Y aunque tenemos una economía robusta, que estamos caminando ya no en motores, sino en carro, en sonata, en el fondo hay una realidad y que se sume por terquedad, porque simplemente hayan sectores que lo que le importa es su beneficio económico y pongan a la República Dominicana a una dificultad mayor. Yo quiero que me pongan un video para que ustedes vean la clase de frontera que tenemos y cuando un grupo humano decide entrar a ver quién lo va a detener. Yo me lo imagino eso, cuando suceda lo que se le está advirtiendo porque el Estado Dominicano no se ha comportado como un verdadero Estado frente al problema de Haití y no ha puesto las reglas claras. Seguimos siendo como colonia cuando se trata de Haití. Nos siguen tratando como colonia y no como un Estado. Yo espero tarde o temprano que Luis Abinader, el gobierno del cambio, ponga costo a esto. Miren eso, miren eso. ¿Quién para ese mar humano cuando dice que va para adentro? Por ahí pasó droga. Extranjero de otros países que han venido para acá a enfriarse o a venir a hacer fechoría de este lado. Pero y la cepa de Brasil. Armas y la cepa del virus que está en Haití, que es la cepa de Brasil. ¿No están construyendo un muro, Francis? ¿No están construyendo un muro? Pero no ha terminado, no ha terminado. Óyeme, pero eso es un muro que en la construcción mental del dominicano está siendo insuficiente porque no se comprende el hecho de que nosotros no tengamos la capacidad de poner control en nuestra casa, Yarjan. Lo que resulta que estamos hablando que no se trata de un tema de raza o de dinero o de pobreza. Se trata de que las casas deben estar bien organizadas y que el trato que debe haber de buena vecindad sea con ellos allá y nosotros aquí. Que la solidaridad y el humanismo lo apliquemos para mandarle ayuda o darle ayuda allá y nosotros aquí. Y que haya respeto de la frontera. Mientras sigamos viendo un Estado que se comporta como colonia y no como un verdadero Estado, tratarán de seguir unificando. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez. De esta manera despedimos el día de hoy. Mañana nos veremos en otra entrega. Feliz día. De mañana.